Yes Marie Gloria a ti Jesús Me entrego a ti Santo Espíritu estoy aquí Haz conmigo como quieras tú ya soy Elevo mi alma a ti mi Dios sobre todo tu camino he de seguir No temeré tú eres fiel mi salvador En ti confiaré me guardas en tu perfecta paz Bueno eres Dios Mi Jesús Soberano Eres tío eres santo entrego a ti Santo Espíritu estoy aquí Haz conmigo como quieras tú ya soy Elevo mi alma a ti mi Dios sobre todo tu camino he de seguir No temeré tú eres fiel mi salvador En ti confiaré me guardas en tu perfecta paz Bueno eres Dios Te adoramos Jesús Tú eres más que digno nos cedemos a ti y no tenemos temor alguno porque tu Señor estás con nosotros No hay angustia en tu presencia Cristo vivo no temeré Cristo vivo no temeré Oh muerte donde está tu aguijón Donde sepulcro tu victoria Jesús venció sobre la de ser triunfó A él sea toda gloria Yes Mari Maldonado Yes Mari buenas noches Bienvenida a Puerto Rico El tema estaba hermoso No temeré No temeré así es En esos momentos donde estamos en mucha angustia Mucho dolor El Señor Jesús se nos acerca a nosotros Pero él nos hace una invitación Él no nos obliga Él nos hace una invitación que nosotros Tenemos que morir ese temor Y aceptar esa transformación que él nos hace Amén Yes Mari donde te podemos conseguir En todas las plataformas musicales Está disponible el tema no temeré Yo también estoy en todas las plataformas de Facebook Instagram Y hasta TikTok Como Yes Mari Music Y en mi canal de YouTube Como Yes Mari Music Perfecto gracias por haber estado con nosotros Gracias a ti Un placer Gracias Y seguimos Y ahora mira quién está con nosotros Dímelo ¿Cómo lo hizo? 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 Mira esto Mira esto Mira esto Cuéntame Una, dos y tres Eso ¿Viste eso? Esta fue la primera magia Wow Ahora la segunda magia Ajá Pues es llevar esto a allá Allá Ajá Esto allí ¿Y quién la lleva? ¿Tú? Sí Vamos allá Aquí 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 Te voy a buscar un quicito Para que tú veas lo que Mándalo a que te empuje la mesa Para que tú veas lo que te vas a decir Entonces Ok Hoy traigo algo especial Ajá ¿Qué vamos a hacer? Te puedo hacer la magia a ti o se la podemos hacer a cualquier persona que esté aquí Mira, hace la Tommy Ve acá Tommy Aprovecha Vamos a hacerlo con Tommy Vamos a hacerlo con Tommy No lo pongas a correr ni nada que está más apretado que una toque submarino Me tiene como conejido ahí ¿Sabes? No lo pongas a correr ni a bajarse ni nada Ahí quietecito No, por lo menos estiran, estiran, ¿sabes? Ahí está Dale, dale, dale Tommy Tommy, un placer Michael Clivillet Cuéntame Tommy, cuando yo hago la magia Por lo regular cuando la magia acaba todo el mundo pregunta ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Porque la gente se pregunta en la casa cómo el mago lo hace, ¿ok? Por ejemplo, mira, para empezar yo siempre uso un mat Chasqueamos los dedos y el mat se abre Un genio Un genio Fueron años de práctica Años de práctica Ok, guau Ok, mira Esa es nueva porque no la habías hecho Esa es nueva Mira, entonces Tengo unos... unos... tic tac Ajá Entonces quiero comprobar primero que son de verdad Ajá Entonces los voy a abrir Por ejemplo Que se vea... Claro, ahí puedes coger uno cualquiera Puedes incluso comértelo para probarlo Para que veas que es un tic tac de verdad Es de verdad Es de... pero mué Es de verdad Pero si no la gente no cree Come, chúpalo No, no, para ti Es de verdad, es de verdad Sabe a tic tac Sabe a tic tac Sí, tiene los colores de tic tac Mira, dame acá uno Que Tommy está ahí pichando Pruébalo Es de verdad ¿No tienes es de verdad? Es de verdad Sabe a tic tac Ok, gracias Ok, entonces Y sabe bueno Y sabe bueno Y sabe bueno Muy bueno Muy frescante Tommy, mira lo que quiero que hagas Vas a soltar el micrófono Vas a coger los tic tac Y te vas a echar todos los que puedas en la mano Hasta que yo te diga para Cuando yo te diga para Dejas de echarte tic tac en la mano Pero te quedas con el puño cerrado Para yo no saber cuántos tic tac tienes en la mano Ok Coge los tic tac, empieza a echarte en la mano Pero hazlo para que yo no vea Ajá Échate todos los tic tac que puedas Sin mirar, sin mirar Pero échate todos los que puedas Todos, todos Todo lo que pueda Ok, ya para, 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 para Ciérralo, ciérralo tic tac Y deja el puño cerrado Para yo no saber cuántos tienes Ajá Ok, dame a la cajita de tic tac Listo Los tienes todos ahí Sí Ok, mira Los tienes en la mano Te echaste todos los que quisiste Y cuando dije para, paraste Sí Todos los que pudo Nadie sabe cuántos tic tac tú tienes en la mano No No Yo voy a tratar de adivinar cuántos tic tac tú tienes en la mano Ok Ok, mira Dos 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 Puedes Darle vuelta a tu mano así Listo, listo, listo Ahí Tienes Cuatro tic tac En tu mano tienes cuatro tic tac ahora mismo No sabes, no sabes No Bueno, nadie sabe Eso está interesante Ahora, frente a la cámara Abre tu mano Y tiene Cuatro Tíralos, tíralos en la mesa Tíralos en la mesa Tíralos en la mesa Y tiene uno, dos, tres Y cuatro tic tac ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Uno, dos, tres, cuatro ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Muchas gracias Gracias por ese aplauso en casa Que sé que aplauden ¿Cómo lo hizo? Mira, un besote ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Mira, Mago ¿Dónde te puedo conseguir? Mira, fácil Si tú tienes Facebook o tienes Instagram Encoge tu teléfono Pon Mago MC Y ahí hay un montón de videos Y un montón de cositas bien chéveres Para que veas en tu casa Gracias, gracias Mira, yo voy a ir a una pausa Pero vengo ya Esto es Puerto Rico Gana Quédate ahí que vengo rápido ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Vengo ya Quédate ahí que estamos en vivo Mira, 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 qué lindo